Vamos a avanzar, no voy a entrenar, porque solo son dos días, me va a flujerir La flojerita, chico Leicester City, vamos a ver en qué posición están, puede que aquí nos basta simular Leicester City, no, igual en 10, no quiero los viar hasta aquí, medio malote, vamos a jugarlo también, Paxeros Bueno, vamos a empezar Leicester City, vamos de visitantes, contra el Leicester, Jamie Vardy, Jamie Vardy, Vardy's having a party Oye, pero por qué tenía Lingard en la banca del otro si está aquí de inicial, ¿qué hice? Ah, creo que alguien está lesionado, eh, yo creo que ya quedó, vamos a jugar Valencia de este, de extremo o medio izquierdo Eh, y pues sí, vamos a empezar Oh no, Magner está cansado en la banca, no me di cuenta eso Bueno Magneros, ahí tenemos una tabla que nos muestra que tenemos la mejor puntuación No, no entiendo la tabla, pero, pero, eh, tenemos la misma, con la mejor puntuación, entonces está chido, está chido Ha de ser de visitantes, supongo, porque, porque de qué otra cosa Pero bueno, vamos a empezar, el Leicester City, con Jamie Vardy, que es un problema Esperemos que no nos salga daño aquí en el juego Este, creo que sí fue, 11 partidos, no me va a aclarar, pero definitivamente sí fue contra el, contra el Manchester Y anda, Herrera, la delante, el portero, Chumachero, quién sabe cómo se llama el, el vato Se juega más tranquilo el fot-bol, Mario, cuando sabe que las cosas están saliendo como quiera Badracoa Pass Jong, una activa, bien chida Ey, ey, ay, ay... Se marca la falta, tiro libre Chido, Carlos Velas la con el tiro libre La pegar, con la... La bombe... Vamos a pegarle, que tiene Vamos a ver si lo hacemos Un poquito más a la izquierda y se la armaba el portero Marcial no es parte de este equipo, Marcial en la vida real ni siquiera tiene de acompañante O de compañero a Nani, Cavani, sí, 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 fue del Manchester, está en la pinche, no me lo voy a saber, porque la agarra, pero bueno, la mejor rola de la pinche, Rolononon, Rolon como los desodorantes, y Kante ahorita creo que en el FIFA 17 va a ser un 80 y algo, no creo, lo subieron ahorita para el Team of the Season, le subieron un chiflo a Kante, solo que no sé defender todavía, pero la pregunta es, panceros, where is Jamie Vardy, Jamie Vardy is having a party, mate, mate, porque se hablan los, en general estamos, nos están, nos están dando en la torre, que equipo chico, ni que en eso no existe en la Premier League, wey, Pogba no, Pogba no, Pogba no, Pogba es más, si es un mediocampista, o sea, en general, porque también es bueno defensivamente, un poco alguien más ofensivo, oh, se vean a quién debería comprarme a, estoy pensando, del Arsenal, está Rams, está Wilshere, venga, le vale, se le escapó al wey, no lo voy, está Wilshere también, oh, Cazorla, wey, debería traerme a Cazorla del Arsenal, un chiflo, mon amigo, orale, nada, nada, ni modo, todos al ataque, todos al ataque, se arma chido, se arma chido, se arma machín, wey, se arma bien machín, wey, ae, ee, ee, hijo de su manchar, cero a cero contra el Leicester City, no, ya valió, es el segundo empate consecutivo en el Premier League que tenía, el último, no, y ya, qué malo, cero a cero con cero, se acaba el partido, en la casa del Leicester nos pudieron mantener, más bien nosotros los pudimos mantener porque, tuvieron varias, wey, tuvieron varias, pero bueno, ni modo, qué se le va a hacer, no dimos una, a ver cómo nos afecta eso en la tabla, ee, pues no sé, porque, en realidad, fíjate que, hasta el Moscú, ahorita que estoy viendo la tabla, el Moscú podía ser eliminado, si el Benefica mete, por diferencia de goles, tendría que meter, tres, el Benefica, y que el Moscú pierda, y pasa el Benefica, jeje, pero bueno, faxeros, este, voy a entrar en los cuantos ahorita, pero no se los voy a mostrar, no nos me voy a despedir, les voy a decir que todo, es todo por el episodio del día de hoy, no olviden dejar sus comentarios, sus pulgares de arriba, no, si les gustó el video del día de hoy, no olviden dejar sus pulgares de arriba, sus comentarios, o suscribirse a este hermoso canal, para ver más, PIVA 16, modo manager, espero el audio, no les haya molestado, debido al nuevo micrófono, y si fue así, lo voy a arreglar, no se preocupen, no olviden tampoco dejar sus comentarios, de que otros juegos, quieren verme, jugar, déjenlos, yo los voy a ir anotando, y veo que puedo hacer, Minecraft, no les puedo ayudar, cuando regrese, tengo que conseguir primero, internet, y segundo, en el suficiente crédito, en la tienda, para poder comprarlo, que creo que lo venden, ¿verdad? Minecraft para el Play 4, en disco, no sé, a ver, a ver qué hago, pero yo le pongo que, del momento que vean este video, una semana, más o menos, puede que menos, depende de cuando regrese mi internet, si regresa mañana, o en dos días al internet, puede que lo sé antes, pero, pero, tengo que ver eso, Paxeros, y no olviden, tampoco publicar este video, amigos, amigos, perros, o guacamay, y todo lo que ustedes quieran, en nuestro siguiente Paxeros, gracias por ver, son los mejores, ¡pum!